Un conejito Don Pepe, vamos a bailar al ritmo de la música. Vamos a compartir. Muy bien. Nuestro conejito. Taza, tetera, cuchara, marrón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, traspidora, hoy express, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, tuchu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chuchu. Taza, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, taza, tetera, cuchara, 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 cuchara. Trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, audio express, chum, chum. Soy un... ¡Muy bien! Ahora, mi amigo quiere saber qué niños han venido el día de hoy. Yo no voy a estar encima de hoy, así que vamos a desactivar todos nuestros audios. Miren, tenemos, vamos a desactivar todos nuestros audios. Y ya saben, vamos a ver por nuestra ventana cómo está el clima. ¿Estará soleado? ¿Estará nublado? ¿Estará lluvioso? ¿Y quiénes han venido el día de hoy? ¿Ya? ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Vamos a compartir la cifra! Sí, tiene sol. ¿Y quiénes? Para esto, miren, mis pequeños, vamos. ¡Niño, neno! ¡Vamos a desactivar! ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Quién ha venido el día de hoy? El día de hoy estamos jueves 11 de marzo del 2021. Miren, ahora, ¿cómo estará el clima? ¿Quién vino hoy? Ah, miren, ¿cómo estará el clima? ¿Estará soleado? ¿Habrá salido mi amigo el sol? ¿Estará nublado? ¿Mi amigo el sol recién está saliendo? ¿O estará lluvioso? A ver, ¿cómo estará? A ver, ¿cómo estará mis pequeños? ¿Habrá salido a ver a Alexandra, Camila, Adriano? A ver, ¿cómo estará hoy día el clima? ¿Habrá salido el sol? Ya, don Miguel. Uy, alguno dice que ha salido el sol. Otro dice que está nublado. Entonces, ahorita el círculo está nublado porque recién está saliendo mi amigo. ¡Qué sol! ¡Muy bien! ¡Están moviendo mamá! Ahora, vamos a desactivar nuestros audios y vamos a ver qué niño ha venido. Bueno, ya sabe que el niño que ha venido desactiva su audio y decimos presente. ¿Ya, mis pequeños? A ver, ¿estará Sofía? A ver, Sofía. ¿Estará? ¡Uy, todavía! ¡Llegas, Sofía! ¡Mis, aquí está! ¡Ay, a ver, presente decimos! ¡Presente, pues, Sofía! Vamos, presente dice. ¡Más alto, mi amor! ¡Llegas, presente! ¡Muy bien, presente! ¡Ahí está mi amiga Sofía! ¡Ahora, estará mi amigo Arán! ¡A ver, Arán! ¿Qué decimos? ¡Si no decimos presente, levantamos! ¡Legas! ¡Muy bien, dice mi amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Arán! ¡A ver, estará mi amiga Alejandra! ¡Presente! ¡Uy, presente, mi bella! ¡Muy bien! ¡A ver, estará mi amigo Adriano! ¡Presente! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Estará mi amiga Camila! ¡A ver! ¡Desactiva tu audio Camila! ¡Ok! ¡Presénteme, dile! ¡Dile! ¡Presénteme! ¡Está! ¡Presénteme! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien Camila! ¿Estará mi amigo Elvis? ¿Dónde estará mi amigo Elvis? ¿Dónde estará mi amigo Elvis? ¡Presente! ¡Presente! ¡Muy bien, Elvis! ¡Este, Elvis! ¡Este, Elvis! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Esta, Elvis! ¡Dice, muy bien! ¡Ahora estará mi amiga Ariana! ¡Presente! ¡Ahí está! ¡Presente! ¡Presente, nos saludas! ¡Ves! ¡Hola, Adi! ¡Hola! ¿Estará mi amiga Ariana? ¡Presente! ¡Presente! ¿Estará Ariana? ¡Presente! ¡Aquí estoy! ¿Estará Ariana? ¡Uy! ¡No quiere hablar de mi amiga Ariana! ¡A ver! ¡Uy! ¡No quiere hablar de mi amiga Ariana! ¡Presente! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Estará mi amigo Iker! A ver, ¿dónde estará mi amigo Iker? Sí, ahí está, mi amigo está que levanta la manita. Muy bien. Ahora, ¿estará mi amiguita Jana? Janita, levantamos la mano. Aquí está, muy bien. Ahí estás, corazón. Encendido, así, encendido. Muy bien, Janita. Y ahora, apágalo, apágalo. ¿Estará Adriana? Ven, dale. Hola. Alza la mano, pues hijita, presente a mí. ¡Mamá! ¿Qué te dice? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estará Lía? ¿Dónde está el amigo mío? ¡Uy, muy fuerte mi amigo dice! Está muy feliz. ¡Presente! ¡Muy bien! ¿Estará mi amiga Kenia? ¿Mi amiga Kenia? Todavía no llega mi amiga Kenia. Ahora, ¿estará Salvador? Salvador. ¡Uy, Salvador todavía no despierta. Muy bien. Seguimos. ¿Estará mi amigo Adrián? A ver, ¿estará mi amigo Adrián? ¡Uy, mi amigo Adrián todavía no se levanta! Y este, ¿y estará mi amigo Adrián? ¡Presente! ¡Presente! ¡Uy, presente! ¡Muy bien, mis niños! Ahora, mis pequeños, hay que empezar a trabajar. Mis manitos tienen que estar en movimiento, ¿verdad? Así que, a ver, vamos a mostrar mis dos manitos. Miren, voy a mostrar mis dos manitos a la pantalla. ¿Por qué me voy a mostrar a la pantalla? Ya vengo de aquí. Y lo voy a esconder. Tengo. Lo muestro. Mis manitos. Y lo escondo. Tenga, mami. Voy al baile a decirle. Ya, mi amor. Anda, Camila. Anda. Anda y vienes rápido, corazón. Ya, a ver. A ver, vamos a jugar a esta actividad, dice. La saco. La saco. La guardo. A ver. Vamos, la guardo. La escondo atrás. La escondo atrás. Mis manitos. La saco. Y la escondo. La escondo. Ahora saco una mano. Saco una mano. Saco una manito. Ahora la escondo. La escondo. Saco otra manito. Saco una manito. La abro. Miren, la abro. La cierro. La abro. La cierro. Ahora la escondo. La escondo. De nuevo. Ahora mi otra mano. Mi otra manito. La mano. La otra mano. La saco. La saco. La cierro. La abro. La cierro. La abro. Y la escondo. La escondo. La escondo. Vamos a esconder nuestra manito. Ahora las dos manos. La saco. La saco. Mis dos manitos. La cierro. La cierro. La cierro. La abro. La cierro. La abro. Vamos a hacer algo más rápido. La cierro. La abro. La cierro. La abro. La cierro. La abro. Y la cierro. Uy, a ver, a ver. ¿Quién lo hace? A ver. La cierro. La abro. La cierro. La abro. La cierro. La abro. La cierro. Uy, a ver. ¿Quién tiene la mano? Vamos a cantar la canción que dice Saco una manita y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Vamos, saco mi otra manita y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Ahora mis dos manos, mis dos manos Saco mis dos manitas y las hago bailar La cierro y la abro y las vuelvo a guardar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Muy bien, corazón Miren, ahora mi Ceila ha traído algo pero muy, pero muy bonito para todos ustedes Miren, mi Ceila tiene algo muy bonito para mostrarles Miren, mi Ceila tiene algo muy, pero muy bonito para mostrarles el día Miren lo que ha traído mi Ceila Mi Ceila ha traído unos juegos de encaje Miren, ¿qué observamos? Primero vamos a observar a la pantalla para luego poder realizar con nuestro material que hemos traído el día de hoy Así que, ¿qué figuras podemos reconocer ahí? A ver, reconozco un círculo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cá hay un círculo? Miren, mi Ceila lo está moviendo Miren, tengo cuadrados Tengo cuadrados, tengo triángulos, tengo una estrenita, tengo un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo, miren, estoy moviendo un corazón. Yo voy a ubicarlo donde corresponde. A ver, ¿el corazón irá acá? No, ¿verdad? ¿El corazón irá acá? ¿En esta figurita? No, en el cuadrado. Muy bien. Entonces, miren, yo lo voy a ir encajando uno por uno donde corresponde. Miren, ahí tengo mi corazoncito. A ver, vamos a ver. Con nuestro dedito, ya, yo voy a ir relacionando en la pantalla. Vamos con un cuadrado, con la ficha imagen de color amarillo. ¿Dónde irá? ¿Puede ir acá? No, ¿verdad? ¿Puede ir acá? ¿Abajo. Ahí abajo. Muy bien. Ahí estamos encajando. Muy bien. A ver, este círculo de color verde nos irá en la estrellita. No, va a ir en el círculo. Entonces, nosotros vamos a ir encajando, miren, cada figurita donde corresponde. ¿Lo pondré? ¿Lo pondré acá, miren? No, porque no es, ¿verdad? ¿Lo pondré acá? Sí, porque ahí sí encaja, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir colocando cada figurita, ¿cierto? Donde corresponde. Pueden ser, algunos, figuras pueden ser de animales, pueden ser de figuras geométricas, de cualquier figura que ustedes tengan para encajar. Y así vamos a ir encajando. Ahora, miren, mis pequeños. Yo tengo, miren lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren, miren. Miramos acá. Aquí tengo mi ficha de trabajo, ¿verdad? Todos tienen esta fichita, ¿verdad? Que con ayuda de mami lo hemos realizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis pequeños? Lo voy a acercar un poquito más, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Las fichas, yo lo tengo separado, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicar cada fichita donde corresponde, ¿ya? Vamos a sacar nuestro material que tenemos en casita y vamos a ir encajando donde corresponde. Por ejemplo, miren, yo tengo un triángulo. Entonces, yo voy a ir, le voy a pedacito acá un poco, atrasito, atrás de la figura, y voy a ir ubicando donde corresponde. ¿Irá con el círculo? Ah, no, miren, no le da acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir colocando, ubicando donde corresponde. ¿Ya, mis pequeños? Muy bien, y así voy a ir completando. A ver, vamos trabajando juntos, a ver. Vamos a coger una figurita, vamos, y vamos a ir encajando. Ah, muy bien, miren. Voy a ir encajando mi figurita, ¿ya? A ver, vamos, vamos trabajando. Muy bien, ahí lo veo a Adriano que está participando. Muy bien, lo pueden hacer. Si el niño quiere trabajar en el piso, lo podemos trabajar en el piso. Si quiere trabajar en la pared, lo trabajamos en la pared. Si quiere trabajar en su mesita, trabajamos en su mesita. ¿Ya, mis pequeños? Muy bien, Alía. Muy bien. ¿La colócalo, mi amor? Bonita. Muy bien, Adriana. Vamos, vamos, muy bien, corazón. Vamos a ir encajando. Son figuras. ¿Qué? Son planas que vamos a ir ubicando donde corresponde. Muy bien, Abril. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Lo podemos sacar y de nuevo lo podemos armar. Lo podemos hacer en casita. Es con mami, con papi. No. Todo es muy cierto. Uno es más pequeño y uno es más grande. Muy bien. A ver. Tiene que encajar. A ver, vamos. ¿Cuántos? A ver, yo tengo una figura acá. Intercambia. ¿Ves? Intercambia. Eso, ¿ves? Y ya. Pueden ser iguales, pero uno es más grande y uno es más pequeño. A ver. ¿Cómo se llama? Y así vamos a ir, miren, ubicando cada figurita donde corre. ¿Cómo se llama, hijo? Miren. Círculo. Y así va a ir quedando nuestra figurita. ¿Qué llevas ahorita? Muy bien. Cuadrado. Muy bien. Y así va a quedar. Muy bien, mis pequeños. Muy bien, Lía. Muy bien, Ara. Muy bien, Elvis. Muy bien, Janita. Muy bien, Iker. ¿Qué? Muy bien, despacio. No nos vamos a alocar, ¿no? Porque ellos mismos los tienen que hacer. Ya muy bien, Abril. Muy bien, Alejandra. Vamos, 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 hijo, que pueda. Vamos. Vamos, corazón, vamos. Vamos, 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 vamos. Cuento. Cuento. Y a mí. Muy bien, mi campeón, muy bien, mi campeón, muy bien. Vamos, vamos. Elvis, enséñale a mí. Acá, pues, enséñale. Míreme. Hola, hola. A ver, Elvis, enséñame tu trabajito. Enseña, enseña. Tu cartón. No, no, no. Acá. Enseña tu cartón. A ver, cada niño me va a mostrar tu cartón. ¿Ya? A ver, comienzo con Lía. Muy bien, amigo Lía. Muy bien, excelente. Ahora, mi amigo, mi amiga Adriana nos va a mostrar, a ver, Adrianita. Cuadrado. ¿Cuál es tu cuadrado? Cuadrado. Cuadrado. Nana. Triángulo. Cuadrado. Cuadrado. Lítalo. Círculo. Nana. Triángulo. Nana. Lleia. Estrella. Lítalo. Círculo. Nami. Corazón. Lleia. Estrella. Lítalo. Círculo. ¿Cómo se llama? Muy bien, Adrianita. Muy bien, corazón. Ahora, Alejandra nos va a presentar. A ver, Alejandra. Círculo. Círculo. Muy bien, Ariadita. A ver, que muestre, que muestre su trabajito. Y si quiere mencionar las figuras, vamos a mencionarlo las figuras. Este ya. ¿Qué figuras? Con tu dedito. A ver, muy bien, Alejandra. Este ya. Este. Corazón. Este. Un cuadrado. El amarillo. Y yo largo. Néstangulo. El círculo. Ah, ese. Tri. Ángulo. Círculo. Tianglo. Padero. Re. Cángulo. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Muy bien. Muy bien, mis pequeños. Ahora, Sofía nos va a presentar también su trabajito que ha elaborado el día de hoy. A ver, vamos, Alejandra. Que diga. Sofía, 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 de aquí le toca a Camila. Mira, es mi tía. Sofía. Ahí está. La mesa. Ya, escucha. Mira. Un tía. Un tía. ¿Dónde vas a pegar esto? A ver. ¿Dónde lo vas a pegar? A ver. Un tío. Primero. Pégalo. Pégalo. Sofía, ¿qué le puedes con Camila? Dime. Ya. Espérate, mira. A ver, primero Sofía, y luego Camila. Ya vamos, Sofía. Sofía, ¿qué le parece con el color que está? Ah, no, pero no. ¿Ese qué crees? Sí, bien. Está bonito, está bonito. Muy bien. Muy bien. Hace hecho tú varios colores. Muy bien, Sofía. No está bien. Muy bien, mis pequeños. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Sofía. Ahora Camila. Camila, desactiva tu audio, hija. ¿Dónde irá esta figura, Camila? Es una figura. Muy bien. Ahí va a ir esta figura. Muy bien. Toma, otra figura. ¿Dónde va esa figura? Aquí se va. Muy bien. Aquí se va otra figura. Aquí se va otra figura. Esta. 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 El corazón. Espérate, espérate. ¿Este es qué? Bien. Muy bien, ahí va a ir. Disculpa la incomodidad. Muy bien, Camila. Vamos a seguir completando, Tía. Ahora... Adriano. Adriano. Mami, te vas a sacar dos pichos. ¿Ya? Vamos con Adriano. Mamá te vas a sacar dos pichos. Hola, ella lo completó. Muy bien, corazón. Ya, va a sacar cualquiera de esas pichas y Adriano lo va a ubicar donde corresponde. A ver, vamos Adriano, a ver. Te observo y te escucho. A ver, vamos. A ver, ¿dónde corresponde esa picha? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Este. ¿Cómo se llama? Círculo. Fuerte. Fuerte. Ya lo ha dicho, círculo. Muy bien. Fuerte. 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 Cuadrado. Cuadrado. Muy bien, Adriano. Está muy bonito tu actividad. Está bonito. Adriano, muy bien. Ahora podemos seguir Lo sacamos de nuevo Y seguimos Encajando nuevamente Es muy divertido Y les va a ayudar bastante a los niños ¿Ya? Muy bien, a ver Mi amigo Arán A ver amigo Arán Desactiva tu audio Uy Arán ya armó todo Ahora Arán Mami va a sacar dos fichas Y tú vas a ubicarlo Donde corresponde ¿Los hago sus fichas mi? Sí, sácale solamente dos fichas Para que él lo pueda Ubicar porque como ya lo puso Ya solamente dos fichitas Que le pongo Ya no saques todo Espérate Dile Seguiste entre ellas A ver ¿Dónde va? No lo saques todo A ver Coloca ¿Dónde va este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sin jugar Sin jugar ¿Dónde va? ¿Qué es? Mira a ver Un cuadrado ¿Dónde va? Un cuadrado ¿Este? Ahí Pues Muy bien Círculo 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 Cuadrado Bien Círculo Bien Muy bien, Ará, muy bien. ¿Ya? Le toca. A mí. No, ese ya tiene. Otro, otro. Otro. Otro, otra vez. Ya, más, más. Ya. Ahora sí, toma un corazón. ¿Dónde va el corazón? A ver, ¿cuál? Ahora, estrella, una estrella. ¿Dónde va la estrella? Ya, 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 coloca. Uy, estrella. Muy bien, Janita. Muy bien, corazón. Ahora, nuestra amiga, Abril. A ver, Abril. A ver, sus fichitas. Y vamos a ubicar dónde corresponde. Muy bien, a ver, mientras que la vemos, Abril a encajar, ya... Muy bien, a corazón, la has hecho muy bien. Felicitaciones. Terminaste. Un día, mis gracias. Muy bien, Abril. Una falta es... Sí, sácalo otra vez. Sácalo, sácalo. Vamos a sacarlo nuevamente. Lo estás haciendo muy bien, Abril. A ver, una figurita, a ver, coge. Muy bien, y lo ubicamos donde corresponde. Muy bien, corazón. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se va listando. Mariana. Muy bien, Abril. Muy bien. Felicitaciones. Lo has hecho muy bien. Muy bien. Ahora le toca a nuestra amiguita Ariana. Luego de Ariana, le toca a Iker. ¿Y terminamos con qué? ¿Ya? ¿Ya no te vamos a decir? Ya, te lo voy a avisar. ¿Ya? ¿Ariana? ¿Estás, Ariana? A ver, mientras que Ariana se está preparando, ¿ya? Vamos a ver si Iker está listo. Muy bien, corazón. Muy bien, Iker. Muy bien, Felicones. Lo has hecho muy bien, Iker. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi amigo está ubicando también. Vamos, vamos. Muy bien, mamita. Muy bien, Iker. Ay, qué hermoso. Muy bien, Iker. Vamos, seguimos, seguimos. Excelente. Muy bien, Iker. Muy bien, corazón. Ahora le toca. Ay, Iker. ¿Ya? ¿Ya? A ver, otra figura. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ¿cuánto figura? Otra figura. La ingresa bien, ¿ah? A ver, otra. A ver, ¿por qué lado es? A ver, gusta, gusta. Ese no es, a ver. A cuál se... ¿Cuál es? A ver, ¿a qué. Así. Muy bien. Arianita. Muy bien, ¿Tenio? Muy bien. Muy bien, lo has hecho muy bien, corazón. Ahora está Ariana. Sí, es su tarea de Kenia. Déjala en mi lado. Muy bien. Arianita. Muy bien. Muy bien, todos hemos participado de esta linda actividad que ha sido muy divertida, ¿verdad? Muy bien, mis pequeños. Ahora, vamos, como todos ya hemos ejercitado, ya hemos trabajado esta actividad que ha sido muy divertida para todos nosotros. ¿Les gustó la actividad? Pues sí. 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 Pelota. Sí, mis pequeños. Ahora, para terminar esta linda actividad, porque ustedes lo van a reforzar en cita, vamos a despedirnos con una linda actividad. Nos vamos a despedir bailando, mis pequeños, porque es una actividad muy divertida que vamos a ir reforzando todos los días en cita. ¿Ya, mis pequeños? ¿Ya, mis pequeños primero? Muy bien, Janita, yo, así que todos nos vamos a poner de pie, vamos a ponernos todos de pie, ¿ya? Y nos vamos a despedir bailando. ¿Ya, mis pequeños? ¿Cómo estamos en el tema de adaptación? Estamos haciendo actividades cortas. Y aparte.